Probablemente uno de los líderes mundiales que más se ha pronunciado en contra de las acciones de Israel contra Palestina es el presidente Petro de Colombia. Y parece que la gota que derramó la copa fue el reciente ataque que cobró la vida de más de 100 personas. Esta situación produjo la inmediata reacción del presidente, quien ordenó parar la compra de armas a Israel. Por supuesto, no faltaron los ciudadanos preocupados por tal decisión, preguntando quién ahora nos suministrará ese material, pensando en que Colombia también tiene cierto conflicto interno. Pero el general Ospina dio su parte de tranquilidad. Y aquí entre nos, eso debería ser lo de menos. Primero, porque en este mundo tan loco, operantes de armas es lo que sobran. Y segundo, porque deberíamos estar preocupados más porque la vida se proteja y porque las guerras se terminen. Mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de suspender toda compra de armas a Israel. Luisa Barbelli, usted tiene la información de último minuto. Camila Televidentes, a través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró, abro comillas, pidiendo comida. Más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el holocausto. Así a los poderes mundiales no les gusta reconocerlo. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel, cierro comillas. Este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se da luego de que en las últimas horas en Gaza, palestinos fueran asesinados mientras esperaban la llegada de ayuda humanitaria. Repito entonces, información de último minuto a esta hora en RTBC Noticias. Colombia suspende compra de armas a Israel. El comandante además hizo referencia sobre la decisión que tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre no comercializar armas con Israel. Pues asegura que eso no tendría ningún efecto negativo en la defensa nacional, porque hay otros canales de comercio, por lo que las operaciones continúan en el país. Esta es una tarea que venimos nosotros desarrollando desde hace unos meses. El señor presidente ha tenido una posición que es la que le corresponde como mandatario de estado. Esa posición que él tiene es un nivel político, no es el nivel que nos corresponde a nosotros. En lo que usted pregunta, en nuestro funcionamiento, nosotros no solamente tenemos armamento que adquirimos de Israel, sino tenemos otras fuentes de armamento y allí diversificamos. En eso continuamos haciendo la tarea y mediante se vayan dando las relaciones y se vayan haciendo las tareas, podemos nosotros ir haciendo las tareas que nos corresponden por misionalidad. En concreto decirle que no paramos, que seguimos haciendo la tarea y que ese nivel político de relaciones internacionales, pues el presidente es quien lo maneja.